Ya regresamos, tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos aquí, no se preocupen, y vamos a retomar lo que estábamos platicando, que nos contabas de tu bebé, el más pequeño, que se vende el chiste de contento, a su manera, pero él... Sí, él tiene una comunicación no verbal, impresionante, entre las manos, y que te dice, y presenta muy propiamente siempre a todos los miembros de la familia, de mi papá, mi mamá, es mi papá, es mi mamá, es Toti, porque se le dice a Jordi, Erika, Erika, Lau, pues Lau, dice Lau, bueno, te puede decir absolutamente cuando está triste, está contento, si alguien le pegó, si jugó a fútbol. Eso es muy importante, porque, es más, los niños, o sea, no diferencian, no saben cuando están tristes, cuando están contentos, cuando, o sea, no saben expresar sus emociones, entonces, de hecho, estaban implementando en las escuelas teatro para ese tipo de cosas, entonces, que un niño, qué maravilla, qué maravilla, la verdad es que es un gran trabajo el que están haciendo. Sí, es lo que te digo, sí, la verdad es que... Fíjate que una de las situaciones que menciona a Lelia, a Rafa, yo cuando conocí a Rafa, lo conocí en una clínica, a la que coincidimos, ella llevando a sus hijos, y yo llevando a mi hija, por la situación de su salud. Y el niño me llamó, me pongo yo enfrente de él, y el niño hace esto con mis manos. Mira, fue una sensación, de verdad, indescriptible, porque yo nunca lo había visto, él nunca me había visto, yo la conocí a ella, más no a sus hijos todavía. Sí, claro. Y fue una cuestión, aparte de su hijo tiene unos ojos hermosos, hermosos. ¿Como la mamá? Como la mamá, sí. Fíjate que una de las características de muchos niños de este tipo es que no hacen contacto visual. Es muy breve. Y en esa ocasión, él me ve y me hace sus manos así, o sea, padrísimo, ¿no? Y luego te ve el niño y te da la bendición. Sí. Siempre te da la bendición. No te conoce y lo hace, y te abraza. Muchos niños de los que tenemos, de verdad, llegan y te abrazan, tenemos un chiquito Samatiberio, es, literalmente llega y te abraza, y es, uno, dos, tres, y te suelta. Le cuentan, los profesores le cuentan para que te suelte, si no, no te deja de abrazar. No, entonces son experiencias bien bonitas que vivimos ahí diario. Sí. Como lo decía hace ratito esta Aileen, ¿no? Que te dejan sorprendido, que te llevan a vivir cosas que yo les digo, en el mundo de afuera no las vives. Exacto. Porque no las vives. Mira, yo lo veo, cuando suben ellos la escalera, todos van despacio. Nadie es, hazte a un lado, porque yo te voy, ¿no? O es, te empujo. Tienen una tolerancia al otro individuo que no la ves en otro lado. O sea, es formidable. Y es algo que está implícito en ellos. Son cosas maravillosas que día a día estás viviendo y que te hacen grande como persona. Que deberíamos de seguir, ¿no? Porque como yo comentaba hace un momento, es que no sabemos diferente. Ellos se miran diferente, pero se respetan, ¿no? Y así deberíamos ser, todos somos diferentes. Güeros, morenos, de ojos claros, de ojos oscuros, altos, bajos. Al final del día, todos somos diferentes. Y ese respeto todavía no creamos esos nexos, ¿no? Que ellos en forma diaria nos sorprenden y nos encantan. Y lo importante de hacer relevancia en esto es que a pesar de que todos somos diferentes, por dentro todos llevamos lo mismo. Claro, claro. Todos sufrimos, todos lloramos, todos reímos, todos gozamos de la misma manera. Así es. Y somos hechos por el mismo creador, ¿no? Entonces, sí. Así es. Así está. Y bueno, yo, dicen que los padres son, bueno, los hijos son los maestros de los padres, ¿no? Aquí yo te digo, no. Yo creo que aquí fue algo. Definitivamente. Aquí Mateos me ha enseñado hijos. Los hijos son los maestros de los padres. Así es. Entonces, en esta experiencia. Tienes unos grandes profesores, ¿no? Tú tienes dos y tú tienes uno. Así es. Entonces, por favor, platíquenme algo un poquito más desde madres. Mira, yo te voy a decir una experiencia. Yo siempre se los he dicho, bueno, a las personas que me rodean, ¿no? Yo me metí unos deschongues con, para mí, mi creador, tremendos. Porque te voy a decir una cosa. Se oye muy fácil el decir, mucha gente dice que tienes un angelito en tu casa, ¿no? Y llega un momento en que la mamá está peleado con eso. Porque todavía no pasa su duelo, todavía no pasa su aceptación. Y que tú llegues y le digas a la mamá, tienes un angelito en tu casa. Así como que, óyeme. ¿Y por qué no lo tuviste en la tuya, no en la mía, no? Esa es una realidad. Y todos pasamos por ese proceso. Yo, yo, te voy a decir una experiencia que se me hizo en mí así, que me cambió mi percepción. Yo renegaba bastante de la situación de salud de mi hija. Era algo que verdaderamente me llevó a cosas, a estar peleada con muchas situaciones de vida. Y una vez voy manejando yo, y llega mi hija y me abraza así, meto sus manos por atrás. Y me dice, yo, yo no quiero vivir acá. Yo me quiero ir a mi casa. Pero tú no sabes qué vas a hacer sin mí. O sea, ¿cómo te explico? Bueno, se me enfrió así todo. Sí, como ahorita. En este momento, me he puesto, me semerizó así. Y vuelto, me apreté aquí así, duro. Porque se me iban a salir las lágrimas. Y entonces entendí, ¿no? Que verdaderamente las personas comunes, normales, mortales, finitas y infalibles como nosotros, desconocemos aquello que ellos llevan implícito. Sí. Una sensibilidad y una, ¿cómo te explico? Un entendimiento de lo que es vida, muerte, salud, muy distinto a nosotros. Y entendí que el egoísmo de uno a veces los lleva a hacer cosas, ¿no? Como decía Liliana, ¿qué no debe de ser? Podría ser que ellos no tienen ego. Definitivamente. Yo casi puedo decir que no tienen ego. No es un amor incondicional. Bueno, en todos los sentidos. Tampoco esta cuestión tan arraigada en los normales. Envidia. Sí. La cuestión de paso sobre ti. La soberbia. Exactamente. Yo te acepto tal cual soy, ¿no? O sea, es una manera de vivir sana la de ellos. Que viven aquí y ahora. A ellos no les importa el mañana. Exactamente. Qué maravilloso. Nos acaba de decir que sí, son ángeles, ¿no? Porque ella hablaba de su casa y este. Sí, claro. No, qué maravilloso. A ver, entonces, platíquenos. De la asociación nace el centro. Así es. Así es. ¿Y cuánto lleva la asociación? ¿Cuánto lleva el centro? Mira, son relativamente de la misma. Porque fundamos lo que es la asociación civil e inmediatamente se constituye la escuela. Porque, este, obviamente nos damos cuenta, pues, que van a llegar. Pero una necesidad. Que es lo que hacen falta. Una necesidad. Y mira, la verdad es que a veces es bien difícil. O sea, en esta cuestión de las asociaciones civiles, ¿cómo te explico? Que no es tan sencillo como parece. Sí. Porque hay quien lo tiene y no lo hace. Hay quien lo hace y no lo tiene. Sí, sí. Entonces, de veras, es bien complicado, es bien difícil, pero me he dado cuenta de una cosa también muy importante. Se te erra una puerta, se te cierran otras, pero siempre habrá alguien que te ayude a continuar con tu cambio. O sea, la muestra es que estamos acá, el día de hoy. Definitivamente. Y nosotros honrados de que estén aquí. Sí, sí, la verdad. Y la verdad. Aplausos. 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 Y para toda la gente que apoya, y la verdad es que, pues, eso es lo que queremos, que apoyen. ¿De qué manera los pueden apoyar? Mira, tenemos, esto, obviamente, donaciones. Nosotros somos autorizados para expedir recibo de deducible. También tenemos la cuestión esta del padrino, ¿no? De que apadrinen a los niños. Es una realidad. Mira, no se trata nada más, lo voy a decir como siempre lo he pensado, de que pagues culpas por lo que tú haces mal. Porque se da. Sí, sí. O sea, yo te aporto mi parte y no me entiendo nunca jamás. Es más, no sé ni siquiera quién ayuda. Claro. Se trata de que sean partícipes, de que verdaderamente vean a dónde destino lo que te voy a donar. Yo por eso siempre he dicho, yo los invito a que conozcan las instalaciones, a que conozcan a los niños, a que vean que realmente estamos, somos y hacemos. Yo quiero ir, yo quiero que me invites. Por supuesto que sí. Vamos, bueno, nosotros llevamos las cámaras. Muchas gracias. Vamos con ustedes a algún evento que tú me digas y abriendo el clóset voy con ustedes y las voy a seguir apoyando. Muchas gracias. La verdad es que yo en lo personal son unos niños que adoro, de verdad, de verdad, si hay algo que me puede mover en esta vida es eso. Y yo le pedí a Dios tener un hijo con discapacidades diferentes. Cuando soy grande, yo decía, sí, y empieza a crecer mi plantita, yo decía, sí, 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 quiero, sí, quiero. Pero después me doy cuenta de cómo lo trata la gente y digo, por él no quiero, pero si tú quieres, yo lo recibo con mucho gusto. La verdad es que, todo lo que me hacen esos niños, tengo un niño prematuro y a donde yo lo llevaba a sus terapias, había una niñita con síndrome de edad. Pues yo, con la mamá, por favor, y préstamela y por favor, y préstamela y llévala a mi casa a comer. Llegó el momento en que la mamá iba, me dejaba a la niña en la casa, pasábamos la tarde y la hora es que le... Yo trataba a la niña como una niña normal, y me entendía... Es así. O sea, si yo le decía, no me abras la puerta, no esto, quieres ir a la tienda, bueno, vamos a la tienda, pero dame la mano. O sea, la niña hacía... Es lo que decía Jazz, o sea, la sobreprotección, verdaderamente es lo que imposibilita más al desarrollo de ese tipo de niños. A mí, yo qué te puedo decir, ¿no? Mis hijos, te digo, tuvieron un tío así, y yo cuando llegué a casa de los papás de Sergio a vivir con ellos, no bueno, o sea, yo a Moncho, y cuando se fue, no sabes, para mí fue una pérdida tan fuerte, y que realmente fue tanto el amor que yo recibí de él, que él esperó hasta el último momento en que yo llegara para poderse ir. Entonces, es algo bien lento. Nos queda bien poquito de tiempo, platíquenos en dónde las podemos encontrar, en dónde está la escuela, en dónde, todo, platíquenos. Está en la calle de Uxmal, 563, Colonia Bertisner-Barte, entre Eugenia, entre San Borja y Ángel Urraza. El teléfono es el... 6650-5620. También en Twitter nos pueden como CentroEDUC, arroba CentroEDUC, y en Facebook también como Educación e Integración Nueva Inglaterra. El correo es einiac, en minúscula todo, arroba hotmail.com, ceni-2009, arroba hotmail.com. Tenemos todos los datos en la pantalla. Producción, ¿cuánto tiempo tenemos? Cuatro minutos. Háblenos un poquito sobre el evento que van a tener. Próximamente vamos a tener un evento en el Museo Somoaya. Más adelante les digo exactamente la fecha. Estamos en conjunto con otras AC y otras AIP, que también se les hará llegar. Va a ser una cena donde va a haber exposición, una subasta de lo que son pinturas que nos obsequiaron. Y pues bueno, la intención es poder recaudar lo más posible para estar todos, poder continuar con muchos proyectos que tenemos. ¿Y con el largo camino? Bueno, nos falta mucho todavía. Tenemos un camino muy largo, tenemos muchas necesidades, tenemos grandes proyectos también. No queremos quedarnos solamente con una escuela, sino tener varias, hasta estancia. Una estancia. Y a lo que las podamos apoyar. Muchas gracias. Y bueno, ustedes por favor, apóyennos, nos sumamos a esta causa para apoyar a algo que de verdad está ahí, es visible, se hace. Y están todos invitados, por supuesto. Por supuesto, están invitados. Y por favor, apóyennos. Y pues nosotros nos despedimos, nos vemos dentro de ocho días. Un saludo a Tichi, que te lo hayas pasado muy bonito, sigue con tus vacaciones y nos vemos dentro de ocho días. Gracias. El próximo jueves a la misma hora. Muchos besos. Bye bye. Gracias a ustedes, chicas. Allá atrás, gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.